Hola que tal, soy Número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Bakura en nivel 40 Este deck es con quimeras, por supuesto, ya que tiene insecto come hombres Y con eso podemos evitar que insecto come hombres nos destruya nuestras quimeras Ya que nuestras quimeras no pueden ser targeteadas por ninguna carta Así que si, vamos a usar quimeras, esta vez en lugar de evidentes vamos a poner más monstruos Y también usaremos exorcismos o pueden poner cualquier carta que destruya cartas de magia y trampa Simplemente lo que necesitamos es destruirle sus almas, no me acuerdo como se llama la carta Pero el caso es que su carta nos va a intentar destruir nuestros monstruos, así que no queremos eso Así que siempre tendremos que tener un exorcismo en la mano para cada vez que activa una de esas cartas destruyámosla Así que si, lo demás ya saben es lanzamiento de bestias para ir aumentando nuestro ataque a nuestras primeras Usar a la esfinge para ir acelerando el deck Y bueno, los demás son nada más relleno, monstruos de relleno Usé los mismos bestias que están tanto en los sobres que salen los Cerberus Como en el sobre que salen los alzamentos de bestias Así que yo creo que la mayoría la van a tener Si tienen los alzamentos de bestias y si tienen los Cerberus pues obviamente la van a tener De todas maneras voy a dejar todas las cartas en la descripción del video Ah también otra cosa, si no tienen impacto de meteoro Pueden meter un alto a la defensa o un impacto de, digo rayo del Big Bang Que hace exactamente lo mismo que impacto de meteoro Entonces está muy bien Y bueno, les voy a mostrar una repetición Ya que quiero que sea rápido De hecho en realidad no iba a subir este video Pero debido a que ustedes me han estado pidiendo el video Entonces les voy a pasar de una vez Y por supuesto como siempre les pongo la versión sin ataque unido Pero si ustedes tienen un ataque unido por lo menos Con ataque unido ponen vasallo, ataque unido y pasaje secreto de los tesores La que van a quitar es el impacto de meteoro Y pueden quitar alguno de los monstruos de 1800 Dos monstruos de 1800 y ya ponen el vasallo y su ataque unido Y listo Así que si, aquí empezamos Por suerte ya empecé con la Gloria Arquimérica Y también pongo un monstruo de una vez Empieza ya fuerte Empieza equipándolo a su monstruo Y ya empieza con más de 2000 Y ya nos activo Gloria Arquimérica Para que ya el siguiente turno pueda convocar a mi Esfinge Convoca a mi Esfinge Activo su efecto Y revivo un monstruo Ya sabía que me iba a destruir Por suerte la siguiente ya es Alcimiento de Bestias Haceré el deck simplemente para eso mismo Para que ya pudiera usar Alcimiento de Bestias De aquí de una vez Aquí está Ectoplasmer Ectoplasmer es la que tenemos que destruir Por suerte la siguiente carta era Exorcismo Así que puedo usar mi Alcimiento de Bestias para sobrevivir un turno Y además el siguiente turno voy a destruir su Ectoplasmer Así que estuvo perfecto eso Listo Activo Exorcismo Destruyo Boom Haceramiento de Bestias Boom Activo el efecto de la Quimera para acelerar el deck Y de una vez destruimos Aquí recomiendo siempre ir atacando Siempre ir atacando No importa que le bajes puntos de vida Si no estás usando al vasallo De hecho le puedes hacer daño De hecho es mucho mejor hacerle daño Porque así evitas que active sus tierras ardientes Entonces si por eso es que Ahorita yo creo que la técnica del vasallo No será tan útil Porque si le haces daño Ya con hacerle un poco de daño Ya con eso Evitará usar su Su tirar diente Aquí por supuesto como ven Tienen otro Ectoplasmer Pero lo que yo hago es Siempre tener un segundo monstruo Siempre, siempre tener un segundo monstruo Aquí por ejemplo tiro otra Revivo y aparte convoco otro monstruo Y una vez tiro Tengo dos monstruos para alzamento de bestias Por si las dudas Por si las dudas me lo quedé Por supuesto Ya viene el exorcismo también Así que estuvo perfecto Y convoca su Dark Necrophil Aquí por suerte Por suerte Aun cuando hubiera sacrificado su Dark Necrophil Me hubiera quedado con puntos de vida Me hubiera quedado con 200 puntos de vida Así que por suerte saqué el exorcismo Y listo ya me salvé Ahora si alzamento de bestias Sigo acelerando el deck Aquí la regué Porque usé mi alzamento de bestias Antes de revivir Entonces su Dark Necrophil Me puede targetear a este monstruo Pero bueno no hay problema Si hubiera dejado a mi Cerberus El Cerberus no lo hubiera podido targetear No hay problema Sigue Como siempre acelerando el deck Acelerando el deck Y como dije Como ya no tengo a vasallo Puedo seguir atacando Sin problemas Si tienes al vasallo Procura nada más atacar Cuando está en defensa Simplemente Para que el vasallo Te dé el bono de los 1000 puntos Por hacer daño de efecto Y bueno aquí ya Último turno Y dije último turno Porque voy a usar el efecto Tiro la última carta Y de una vez No tiene nada Así que no uso el impacto Simplemente ataco Y listo Farmea exitoso Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así también Recuerden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye